Pablo Castillo, el portavoz de la Policía Nacional Civil, dio a conocer detalles sobre el resguardo que han realizado los agentes de la Policía Nacional Civil a los distintos camiones que trasladan insumos a los centros de votación. Desde las seis de la mañana de este día, pues se ha custodiado los camiones que van a diferentes departamentos. Dentro de ellos tenemos el Progreso, Zacatepeques, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula y también Baja Verapaz, que son las rutas que se han cubierto durante este día. Ayer también se cubrieron varias rutas, aproximadamente seis departamentos y se estará haciendo esta misma labor durante el día. La misión es brindarle seguridad desde su salida en el parque de la industria hasta llegar a su destino en las cabeceras departamentales, en donde ya hay otras autopatrullas que también estarán dándole seguridad hacia cada uno de los municipios en donde serán trasladados estos insumos que servirán para la segunda vuelta electoral. Efectivamente, una unidad policial custodia el camión desde su salida del parque de la industria en la zona 9 de Capitalina hasta llegar a la cabecera departamental, donde ya se tienen dispositivos de varias autopatrullas esperándolo para poder realizar la distribución hacia cada uno de los municipios en donde serán distribuidos los recursos que están siendo trasladados desde este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!